Poema de Roberto Juarros Una rara pasión nos reconforta Creer que decimos algo Aunque no sepamos bien qué Ni tampoco para quién Creer que decimos algo Contra toda evidencia En buscar la contraseña para no decir nada Y entrar no sabemos a dónde Y creer en no decir nada Es otra extraña pasión Quizá tan reconfortante Como creer que decimos algo Poema de Roberto Juarros